...pero preguntaba por aquella empleada del sumo sacerdote, una, otra y otra vez, dice que yo a ese no lo conozco, pero sabemos lo que sucedió, salió Jesús, vio esa mirada en los ojos de Jesús, mirada de misericordia, mirada de perdón, mirada de ternura de amor, y llora amaramente su negación, de tal forma que cuando resucitamos le preguntan, tú me amas, tú sabes todo, y sabes que te quiero, o podemos ser como ese Judas, que vende al maestro, lo traicionó por tener treinta monedas de plata, y porque él decía, si de verdad es el Hijo de Dios, ahí, se va a manifestar, él, haciendo lo que esperaban todos los judíos, que frente a esa realidad de presillas, iba a eliminar a todos los enemigos, y por lo tanto, iba a salir ahí, triunfador, pero no fue así, porque Jesús, llegó a esa obediencia a tomar al mar, él, tomó condición de persona humana, haciéndose en mano como nosotros, y él, precisamente, llegó hasta esa obediencia a su Padre Celestial, de morir como un malhechor, como un criminal, morir en la cruz. Sí, importante tener eso en cuenta, porque no se dejó mirar por el Maestro, o por lo que no ser, no sintió, precisamente, esos ojos de misericordia del Maestro. Y entonces, frente a esa situación, de ver lo que ya iba a ser condenado humano, agarra las treinta monedas, el precio del uso, y como no las reciben las autoridades del templo, las tiran, las fotan, y las autoridades dicen, nosotros no podemos decidir esas monedas, y compran ese terreno, el terreno que es precio de sangre, el terreno donde enterraba a los forasteros, a los que no pertenecían a la Iglesia de Dios. O podemos ser, también, como, esa María, que estuvo al pie de la cruz, esas mujeres, también Marías, María la de Marta, de la cual Jesús había sacado siete monedos, y María, la hermana de la Virgen María, esposa de Jehová. Y como el distinto amado, que estamos a los pies de la cruz, y que escuchamos de labios de Jesús, como primera palabra, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Padre, esas otras palabras, la dicha al ladrón, al buen ladrón, a divas, hoy estarás contigo en el paraíso. Esa palabra, que nos dirige a cada uno de nosotros, y le dirigió a su madre, la Santísima Virgen María, diciéndole a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y diciéndonos a cada uno de nosotros, ahí, en la persona de Juan, ahí tienes a tu madre, para que de verdad, la recibamos en nuestras personas, la recibamos en nuestras familias, y así, la recibamos en nuestra solidaridad. Sí, madre de todos los hombres, enséñanos a decir, amén. Esa palabra de Jesús, tengo sed, no sed, normal, no más, que hace que los soldados le den de beber ese viraje, sino sed, sed de que vivamos de verdad, como hijos de Dios, que vivamos como hermanos los unos de los otros, que vivamos como personas que buscamos en ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, y que cuidamos y respetamos la obra maravillosa de la creación. Y esas palabras de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me vas a abandonar? No solamente nosotros sentimos, en nuestras vidas, por el sufrimiento, por la enfermedad, sino el mismo Jesús, sufre esa realidad. Pero para no quedarse, ahí, sino, para decir, todo está concluido, y antes de entregarle su espíritu, decir al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Pues sí, hermanos y hermanas, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo, si morimos con Cristo, viviremos con Cristo, viviremos en el amor, a Dios, como Jesús, como Él, amado al Padre, el amor, al prójimo, como Jesús Cristo, nos ama, viendo de manera muy particular, en el, que se identifica Jesús, ambiente, sediento, destruido, enfermo, encarcelado, perdido, al mismo Jesús, y nos sorprendemos. Sí, importante tener en cuenta, amor a nosotros mismos también, buscando, el ser perfecto, como el Padre de Estrías es perfecto, y el ser perfecto, es lo que le dice Jesús al pobre, si quieres ser perfecto, ven, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven, y sigue, sí, sean perfectos, como el Padre celestial es perfecto, haciendo, haciendo, que nosotros, tiremos, toda, esa esperanza, que ponemos, en la plata, en el placer, en el poder, y por lo tanto, tengamos, de verdad, el buscar el reino, que Dios es justicia, porque ya, todo lo demás, nos vendrá, por la Navidad. Sí, hermanos y hermanas, que nosotros, nos veamos, en cada uno, de esos personajes, y que de verdad, habiendo abierto, en el hogar, a Jesús, que viene, viene, para vivir, con cada uno, de nosotros, en familia, allá en el hogar, su pasión, su muerte, y su resurrección, que nosotros, sepamos, sufrir con Cristo, morir, al, 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 al pecado, a todo lo que significa, exclusión, en nuestras vidas, de Dios, y del amor, al, sí, vivir, esa realidad, de tal forma, que ya, muriendo, podamos, llegar, a ese momento, de, el tercer día, de la, semana después, de haber, matado, a Jesús, en la, ver lo mismo, verlo, verlo, resucitado, y por lo tanto, discípulos, misioneros de Jesús, comunicar, en nuestras familias, comunicar, en nuestro trabajo, comunicar, allá donde nos encontramos, las 24 horas del día, de que Jesús, está aquí, está resucitado, y por lo tanto, nosotros, tenemos esperanza, de que el sufrimiento, la enfermedad, no es, el final, como tampoco, la muerte, es el final, sino, la muerte, de este, nuestro cuerpo, es, para que nosotros, habiendo cumplido, la voluntad, del Padre Celestial, en la tierra, realizando, lo que tenemos, que realizar, en nuestra vida, podamos, escuchar, en ese momento, ven, bendito de mi Padre, a tomar posesión, del reino, que yo te tenía, en la mano, fuiste fiel, en lo que te encomendé, allá en la tierra, ahora, recito mucho, entra, a participar, del banquero, de tu silla, y quiero terminar, ya que estamos, celebrando, la 35 jornada, mundial, de la juventud, esa jornada, que fue, hace, 35 años, inaugurada, por San Juan Pablo, para encontrarse, con los jóvenes, de manera muy particular, que nosotros, en estos momentos, tengamos presente, esto que dice, el Santo Padre, a ustedes, en esta, vigésima, quinta, jornada mundial, de la juventud, el lema, sabemos, cual es, hoy, te digo, levántate, levántate, si, Jesús, detiene, el cortejo fúmedo, se acerca, se hace prójimo, la cercanía, nos empuja, más allá, y se hace, gesto valiente, para que el otro, domine, gesto profeno, es el toque, de Jesús, el viviente, que comunica la vida, un toque, que infunde, el Espíritu Santo, en el cuerpo, muerto del muchacho, y reaviva, de nuevo, sus funciones, joven, a ti te digo, levántate, la resurrección, del muchacho, lo reúne, con su madre, en esta madre, podemos ver a María, nuestra madre, a quien encomendamos, a todos los jóvenes, del mundo, en ella, podemos reconocer, también, a la iglesia, que quiere acoger, con ternura, a cada joven, sin excepción, pidamos pues, a María, por la iglesia, para que sea siempre, madre de sus hijos, que permanecen, en la muerte, y que lloran, e invocan, para que vuelvan, a la vida, que lo llevan, a la vida, de la muerte, y que llegvan,